One Cat of the Dead One Cat of the Dead es una película comedia dentro de otra película del tipo homenaje a la industria cinematográfica y todo lo que implica desde los actores pasando por los camarógrafos, dirección mostrándonos lo bueno, lo malo y todo lo que puede surgir en el camino este filme comienza con un equipo rodando una película de zombies con un director muy exigente tanto que provoca más pánico que los mismos actores zombies en un comienzo el director es tan exigente que se frustra y discute con la chica a lo que sugieren inmediatamente tomarse todos un descanso la cámara sigue en todo momento y sin corte alguno haciéndonos partícipe de lo que sucede la pareja de actores junto con la maquilladora del set se van a relajar un rato mientras que la asistente del director dice que le pidieron ir a dejar un balde con sangre a la azotea y sale el joven actor menciona que de verdad la ubicación parece una casa embrujada a lo que la maquilladora le confiesa a los chicos que este sitio fue construido originalmente para ser utilizado como una planta de agua pero en cambio que el ejército japonés lo usó para hacer experimentos con humanos como el de revivir muertos luego se puede sentir un golpe en la puerta pero todo el mundo lo ignora el actor comienza a preguntarle a la maquilladora cosas como cuáles son tus pasatiempos y cosas así para llevar el diálogo a una conversación más agradable ella dice que practica la autodefensa mientras la cámara sigue al sonidista que se dirige fuera y vemos volver al asistente que fue a dejar la sangre al techo y aparece por detrás hasta ahora un conocido por él pero este tipo ataca al asistente mordiéndolo en el cuello y vemos volar un brazo al interior del edificio aterrando a los jóvenes actores y a la maquilladora por supuesto el asistente entra, se cae encima del joven actor y él dice muy casual como ah, el brazo era suyo la maquilladora pregunta si esto es broma y ve que su colega está muerto y obviamente corre luego vemos entrar al zombie que mordió al asistente mientras tanto el sonidista está atrás sentado allí como si nada pasara los jóvenes actores forcejean con el zombie y lo logran sacar del edificio el zombie asistente se levanta y comienza a perseguir su brazo mientras se lo arrojan entre ellos el actor aprovecha su oportunidad y lo arroja fuera del recinto luego aparece el director con una cámara filmándolo todo diciendo que esto realmente es una filmación la maquilladora dice que pensaba que solo era una leyenda a lo que el director dice que hace un año atrás mientras escribía el guión dio con un rumor en internet de repente el sonidista interrumpe levantándose y quiere salir todos le advierten que no porque hay un zombie afuera y él corre de igual manera al salir por supuesto podemos oír sus gritos mientras que el director dice a nuestra cámara que sigamos rodando mientras él sale del edificio el actor cierra la puerta y se alegra que ellos estén sanos y salvos se siguen oyendo golpes pero hacen caso omiso la chica le pregunta a la maquilladora sobre el rumor a lo que la maquilladora dice para revivir a la cosa hay que hacer mención de un hechizo de sangre luego de esto ella decide que deben salir y que deben llegar a la camioneta se oyen gritos y golpes desde fuera los tres se dirigen a la puerta y cuando abren es el director que les arroja al sonidista ya zombie encima de ellos y les grita ¡ACCIÓN! el director extasiado a ver el pánico real sigue grabando mientras la maquilladora a la primera oportunidad le corta la cabeza al sonidista la joven actriz está en pánico y el director feliz haciendo un primer plano de ella ¿por qué no? el joven protagonista toma un palo y no queda el director luego los tres corren al vehículo ya en la camioneta recuerdan que el asistente es el que tiene las llaves a lo que de repente llega el vehículo también mientras que por el otro lado de la camioneta abren la puerta y aparece el director por supuesto gritando ¡ACCIÓN! luego abren la otra puerta la actriz empuja al asistente y ellos forcejean esto no se empuja al suelo y la cámara cae por supuesto pero presenciamos toda la pelea luego nos ponemos de pie mientras que la joven actriz huye acechada por el zombie mientras corre ella se tuerce el tobillo y cae cojeando ella entra a una especie de bodega que tiene un pasaje subterráneo casi al llegar a la salida se encuentra con el primer zombie que atacó al asistente por suerte en ese momento llega el actor empuja al zombie asistente y ellos huyen vuelven al edificio donde la maquilladora también volvió ya que no pudo arrancar el vehículo la actriz tiene una herida y sus colegas piensan que fue mordida pero ella cree que solo fue un corte la maquilladora no le cree y toma un hacha para matarla la actriz huye cojeando sale del edificio y se topa con el primer zombie y el zombie asistente la maquilladora los patea a ambos y la persecución sigue en ese instante de una puerta sale el director gritando ¡ACCIÓN! quien también resulta ser pateado la actriz sube al techo del edificio y cae ya que tiene un tobillo torcido mientras que el joven actor aparece por detrás y logra detener a la maquilladora nuestra cámara enfoca a la chica gritando y al girar vemos que el actor terminó clavándole el hacha en la cabeza a la maquilladora él la abraza pero ella huye pidiendo que se aleje de ella él cae mientras ella baja las escaleras luego la actriz se esconde en una bodega y descubre que su herida era solo algo que tenía pegado luego entra un zombie ella se esconde sale de la bodega toma un hacha que se encontró afuera y divisa al actor ella lo sigue mientras sube al techo del edificio él se voltea y descubrimos que ahora es un zombie más en eso la maquilladora se levanta con el hacha clavada en la cabeza y se desmaya por el grito de la actriz luego el director aparece filmándolo todo diciendo así se hace ese es el rostro dame la última toma sangrienta luego de un par de frases diciendo detente él se detiene y sigue y detente y sigue ella finalmente le corta la cabeza con el hacha el director aparece retándola pidiéndole que por favor se apega al guión pero ella gritándole sigue y lo descuartiza con el hacha con una mirada perdida y el hacha en la mano camina hacia el centro de una estrella dibujada con sangre mientras la cámara se tambalea y los créditos comienzan a aparecer de repente oímos un ok corten y la transmisión termina la próxima escena es de hace un mes y es acá donde descubrimos toda la verdad Takayuki, el director está en un rodaje y de repente llega un ejecutivo pidiéndole que si más tarde ellos pueden charlar luego están en un canal de televisión junto con una ejecutiva de la cadena le dicen que el canal zombie comenzará pronto y que quieren hacer un drama especial con zombies que mientras estuvieran grabando una película de zombies el grupo fuese atacado por zombies de verdad y que conste con dos características la primera es que sea en vivo con una duración de 30 minutos y la otra que sea una sola toma de principio a fin sin cortes él se ríe obvio y dice que es una idea absurda pero ellos están hablando en serio y el ejecutivo le pregunta ¿qué piensas? y al fin la película comienza como tal o de la manera convencional presentando a los actores con créditos y todo y si, todo a la mitad de la película luego estamos en el departamento de Takayuki el director y descubrimos que su señora Harumi está justamente practicando defensa personal por televisión él le cuenta que tomó una oferta de trabajo de repente aparece la hija Mao que también trabaja en el mundo de la producción fílmica ella se va a trabajar pero Harumi le pide a su marido que la siga luego descubrimos que Mao es algo temperamental ya en la noche vemos a la familia haciendo su vida Mao ve a su actor favorito del momento y su padre revisando los candidatos para el elenco que justamente el nombre de este actor figura dentro de las opciones al día siguiente vemos a casi todo el elenco que vimos en un principio en la reunión de la primera lectura del guión pero esta es un desastre Kazuaki con mala actitud y disposición Manubu el fotógrafo durmiéndose de ebrio Shunsuke el sonidista exigiendo un tipo especial de agua ya que si no tendrá una diarrea muy fuerte y Mai la otra protagonista llega con su bebé el que no deja de llorar de cualquier forma repasan los guiones la ubicación, escenas y ensayan el directo al siguiente día en el hogar nos enteramos de que Mao la hija se mudará próximamente y durante una conversación nos enteraremos que Harumi la madre, era actriz la hija trata de persuadir a su madre para que vuelva a la actuación pero ella se niega luego la madre le confiesa que Kazuaki el actor a quien Mao admira estará trabajando con su padre por la mañana vemos al elenco ensayar con mala actitud o tratando de cambiar las cosas Manubu, quien se cayó de borracho en la reunión prometió por su hija que no bebería hasta que terminara el rodaje mientras por otra parte el sonidista cerciorándose de que hayan baños y que por favor le indiquen donde estarán instalados por cualquier emergencia luego en la noche y al parecer conmovido por la charla vemos al director bebiendo y llorando solo en su hogar mientras que mira las fotos de su hija que está próxima a mudarse ya en el siguiente día vemos al elenco instalando los equipos y preparando todo para el especial en vivo y sin cortes el director dice que si algo va mal hagan caso omiso y continúen durante la reunión el sonidista bebe por error el agua de otra persona pero a pesar de que él la logra escupir él se muestra preocupado luego nos enteramos que hubo un accidente donde venían justamente los actores que hacían el papel del director maníaco y la maquilladora que huye con los jóvenes sobrevivientes a lo que rápidamente deciden que Harumi será la maquilladora y Takayuki el director como director la transmisión comienza y desde el estudio están expectantes y emocionados desde aquí se explicará por qué el largometraje que vimos en un comienzo terminó de esa forma de inmediato nos damos cuenta que la rabia liberada por el director fue una descarga de ira por los actores que se creían vivos, estrellas el director está improvisando la trama y logra, sin querer, que los actores se muestren con pánico ya que la transmisión está en directo luego el director sale de escena y va a la cabina de control a repasar el guión mientras vemos que Osoda, el fotógrafo había huido a beberse en una botella entera de sake pero lo toman, lo maquillan rápidamente y lo dejan ir de vuelta a filmar un asistente lo está buscando y lo encuentra tirado en el suelo en las afueras del edificio el director lo ayuda a caminar pero apenas puede estar en pie luego nos enteramos de que mientras se hacía la escena de los tres protagonistas conversando cosas triviales los golpes que se veían de afuera eran de verdad y estos eran provocados por el fotógrafo cayéndose de borracho encima de la puerta les dan un aviso que improvisan y es por eso que el joven actor comienza a hacerle preguntas a la maquilladora sobre cualquier tema y ella contando que practicaba defensa personal siendo que lo había visto de un par de noches antes en televisión luego vemos que el director afirma a Osoda para poder filmar la escena del exterior totalmente improvisada también le escupe en la cara y aprovechan el momento para lanzar el brazo al interior del edificio entre lágrimas y asqueado lo preparan para entrar a escena mientras que Osoda está tirado en el suelo sin reaccionar luego vemos por qué el sonidista salió sin importarle nada y los gritos eran realmente de él ya que estando afuera lo atrapan para que vuelva al set pero él está reventándose de dolor por dentro mientras que desde el estudio no dejan de celebrar lo bien y real que se está viendo todo mientras tanto en la cabina ven que ya todo no tiene salvación quieren cortar la transmisión pero Mao los detiene y comienza a dirigir sugiriendo buenas ideas luego afuera mientras el sonidista está en lo suyo el director dice que no hay tiempo y lo maquillan mientras que él está con diarrea y llorando después vemos la escena del director arrojando al nuevo zombie sonidista es acá donde podemos apreciar cómo se arma la toma como cuando acomodan el muñeco, la cabeza y los efectos especiales al ser en vivo vemos que el equipo encargado hace lo imposible por seguir el paso a los actores lo cual en las filmaciones es así y se valora mucho ya que sin ellos no habría película posible después vemos a la escena de la camioneta salen a forcejear y cuando nuestra cámara cae a suelo vemos que fue porque la actriz realmente golpeó al camarógrafo que tiene nuestra cámara dejándolo inconsciente siendo relevado por una colega que es más baja cosa que se dan cuenta inmediatamente en la caseta de dirección pero pasa desapercibido de igual forma entre tanto, podremos ver que el protagonista enfrenta al director diciendo ¿por qué me golpeaste? nadie lo había hecho antes y en eso Harumi, su señora, le golpea y le dice viene tu maldita señal, mueve el culo y anda luego vemos que en la caseta el ejecutivo de televisión le pregunta a Mao que por qué su madre dejó la actuación si es muy buena a lo que ella responde que su madre siempre se terminaba perdiendo en el personaje como cuando una vez le rompió el brazo a un actor mientras filmaba en eso vamos a la escena en donde los protagonistas se reúnen en el interior y ella se pierde en el personaje tratando de golpear a la pareja de jóvenes actores y pateando al director a lo que dicen está ignorando el guión y es por eso que termina pateando a todo el mundo en serio los gritos de ayuda y la cara horrorizada de la actriz son de verdad el director ya en el suelo le pide al actor que por favor la detenga pero de verdad y la siga luego en la azotea del edificio trata de detenerla pero ella lo empuja, lo manda lejos y rompe un atril de cámara a lo que el director con una colega la contienen y su marido le termina apretando el cuello para que así caiga desmayada aprovechan la ocasión y le dejan el hacha en la cabeza simulando que fue obra del actor para la cámara luego cuando la protagonista se esconde en una especie de bodega y llega un zombie era un asistente con un letrero dándole nuevas instrucciones esta vez que tomara el hacha que le habían dejado afuera de vuelta en la improvisada sala de control el director dice que el atril que sostiene la cámara para la toma final está roto el ejecutivo dice que la escena no es necesaria pero luego de una discusión el director cede Mao al presenciar esto se resiste a cambiar la escena y pregunta cuánta gente está libre luego vemos en la escena final con los jóvenes actores que de repente Harumi que estaba desmayada recobra el conocimiento y es por eso que pregunta ¿qué es eso? refiriéndose a la pirámide humana improvisada que se ve de fondo mientras que el director la tira hacia atrás sacándola de escena luego el notorio alarde de la escena siguiente fue exactamente porque la gente en la pirámide se caía y se tenían que volver a armar también veremos cuando ponen el muñeco al decapitarlo y el descuartizamiento al director con sus efectos de sangre al final la torre se logra con cuatro pisos de personas y la cámara a pulso para poder enfocar a la estrella de sangre y a nuestra protagonista corre los créditos la cuenta regresiva y la transmisión especial de zombies de una toma y sin cortes termina en el estudio de televisión lo celebran y dicen que gracias a esto creen que estarán ocupados refiriéndose por supuesto a que puede que hagan más especiales de este tipo en la azotea todos aliviados sonrían Mao muestra a su padre una foto de niña en la cual hacían la misma pose que ahora para poder lograr la toma y con una vista desde los cielos la película termina en los créditos podremos ver el detrás del detrás de las cámaras para con esto finalizar es una película muy buena que ciertamente requiere algo de paciencia al comienzo si la vemos por primera vez ya que de entrada nos encontraremos con una especie de intento de cortometraje pero luego veremos que todo tiene una explicación y una razón esta muestra lo duro que puede llegar a ser el mundo del cine y la televisión la demanda, presión y el ser capaz de trabajar con distintos tipos de personalidades tolerar situaciones y que trabajar en el mundo del entretenimiento a veces no es tan lindo como la gente se lo pudiese imaginar es una buena comedia que de seguro te hará pasar un buen rato adiós